Hola a todos y bienvenidos sean de nuevo a Amnesia, una máquina para puercos, soy Emma Raffes y... Sí, cariño, claro que podemos, cariño. No hay nada de ser dos, ok, espero que no haya habido nada importante afuera, que estaba yo diciendo, ah, me quedé inquieto, fui por la gasolina y todo eso, en realidad no tuve mucho, no hice nada en el capítulo anterior, ok, ok, débil era eso, rayos, wow, esto se está pareciendo más amnesia, a la amnesia para anterior. ¿Dónde está la M? Qué idiota, ok, perdón, recuerdo que nos sentamos aquí, nos sentamos vestidos de negro y lloramos, rezamos, inclinamos la cabeza, ¿cómo odiaba entonces a Dios? ¿Cómo lo rechacé? Si este es nuestro señor, este cerdo que me roba la vida, le negaré mi abrazo, crearé un nuevo Dios, un nuevo Dios con mujeres de la pena, nuevo Dios para todos nosotros, qué demencia, qué inconsciente, creo que estoy muy abajo en la cámara. Ah, si esa locura blasfema hubiera permanecido en mí, estaría condenado, pero incluso aquí siento como la máquina retumba bajo las banderas y sé que mi camino me está esperando. Palabras motivadoras de alguien que no me conozco y que no me interesa. ¿De dónde saqué esa nota? Ah, no, la anoté ahorita. Ok, una puerta cerrada, sillas. ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Una iglesia, una iglesia. Pero ¿por qué sillas por todas partes? Ok, o sea, me acerco una puerta, hace un ruido, me acerco la otra puerta, hace un otro ruido. No me acerco las puertas y ya. Bien, veamos. Hermosos costales tiene ahí, señor. ¿Cura? Eso suena raro. Ok, subamos las escaleras. Me asusté con esa cosa. Le voy a dibujar una raya para que vean. Esa cosa pensé que eran unas piernas o algo, no sé. Ok. Una cortina roja. ¿Puedo pasar a través de la cortina? ¡No! ¿Qué es eso? Ok. Profesor, la fe tiene una gran visión. Es un ataúd de hierro que te impide comprender el futuro. El futuro. Necesitamos una nueva edad. Una de vapor y rueda. De magnetismo y progreso. El viejo dios no es más que un pobre gorrino que escoge vísceras contra la humanidad. Ajá. ¿Se acabó? Ok. No sabía que en esa época podían grabar voces. Bueno. En la época que creo que es. Podía grabar voces en un... Silófono. ¿Cómo se llaman esas cosas? No, son silófonos. Silófono es otra cosa. Ah, miren. Esa es la puerta que hace rato me salte. Que hizo ruido raro. Miren, violadora. Say what. Say what. Say what. Ah. Ok. Ah, ya está. Ok. Alguien está tocando... Este... El piano. Piano giro. Rum, rum, rum. Alguien me dice que tengo que correr. Pero correr para el otro lado. Ok. ¿Quién está tocando el...? No me viene a la mente el nombre. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama el piano? Que no es piano. Que tocan en la iglesia. Y que no está aquí, por cierto. ¿Qué? Esta cosa es gigante. Hola, cerdito. Unos cerditos se columpiaban sobre la cruz de la marrana. ¿Cómo veían? Qué estiman. Fueron a poner otro cerdito. Oh, me arrepiento de todos mis pescados y todo lo que comí ayer. Con permiso. Me retiro. Señores, señoritas. Ok. Cerramos la puerta. Porque no quiero invitados inesperados. Aunque sí aparece aquí adentro. Me va a cargar la... La cochinada. La cerdada. ¿Qué es esto? Ok. Aquí hay una pala. No la puedo abrir. Creo que esa pala me sirvió para echarle carbón o algo así. ¡Perfecto! Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah, 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 ah. Estoy adorado. oh 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 en serio estoy atorado goddamit oh 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 ramit ni siquiera sé que es eso este en este momento pido piedad me arrepiento de todo lo que he hecho empezando por venir aquí porque me atoré en la esquina en serio en serio de rock ok si no me tardo mucho acelerar si me tardo mucho lo cortaré como como hola tú sí digo perdón ok estamos de regreso aquí porque ya saben que me atoré cerrado yo y esas cosas a ver vos eres venas gemelas obligadas a la voluntad del centro central central que ilumina con sus luces rincones de la capilla pensé que podía confiar los secretos raros nada interesante en serio yo pensé que habría algo interesante aquí tal vez un reloj interesante pero no no tan interesante como debería ok ruidos raros de nuevo gracias esperen recuerdo algo de una vela si es cierto ahorita dijeron algo de una vela wow que bueno que leí eso una especie de mecanismo que sin duda que es sin duda es algo secreto y infernal porque infernal bueno la respuesta está claramente en que el candelero no está pero por qué esto es incomprensible por qué esconder mis máquinas secretas en un lugar culto y dónde están los fieles por qué hay marcos de arrastre alrededor del altar como si hubiera estado tirando de alguien perdón por qué hay marcos de arrastre al lado del altar se refieren a estos marcos oh empujaron eso bueno mi pregunta no es por qué hay marcos de arrastre bien yo normalmente voy a la iglesia cuando voy a la iglesia y veo puercos puercos por todas partes como ese puerco y su culita y ese puerco puercos por todas partes siempre que voy a la iglesia ok so what empujo esto no parece que lo pueda empujar esto parece que lo puedo girar tal vez oh oh espera un momento ok me parece haber escuchado algo esta cruz está apagada pero los de ahí están perdidos uuuh interesante ok algo me dice que la vela que me falta está hasta allá al principio ya saben oh esa esa este escultura tiene cara como de puerco ok ok bien ahora los puerquitos tienen sentido salta como van no te atores no te atores ok que puedo saltar la otra y esta no porque pues no me interesa ahorita camino sobre fuego otra igual tengo miedo de ir caminando por allí ok me iré saltando por aquí porque tengo miedo de ir caminando por allá ok pensé que eso era algo ok que fue eso esperen un momento entre por aquí ay 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 hay más que investigar por allá ok investigaré por allá aunque no quiera no quiera investigar por allá oh ruidos raros oh que miedo tengo miedo en realidad uy vi unas luces por acá pero es la maldita luz de esta cosa ok todo se calmó de nuevo oh estoy aquí de nuevo hola señor le vengo vendiendo le vengo ofreciendo ok encontré esta cosa este se viene llevando se viene llevando la promoción de un candil por por nada así que ok un candil la promoción de un candil un candil gratis un candil gratis ok gira so what what ok me está temblando la pierna sin motivo alguno cierra la puerta cierra la puerta ven y sientas de cerca que el motor se dispara las llamas se avivan escucho el vapor entre los muros vibraciones en el aire el corazón me flaquea y no sé qué más no ya no rimaba ante la idea de activar la palanca y demostrar la función de ese siniestro aparato pero mis hijos me llaman y no puedo fallar ok eso era como para otra canción pero mis hijos pero mis hijos me llaman y no puedo fallar creo que hay algo allá afuera ok yes se está moviendo todo allá afuera pero no quiero salir no no olvidemos que iba a salir ok no tengo elección voy a descender y que dios se apiante mi alma si este es mi bedlam qué es eso es algo de islam y voy a ser arrojado contra matthews quién es matthews me pondré el manto por mis hijos y me enfrentaré a los horrores que me esperan debajo del altar debajo del altar tú te puedes barangachado y llena ok o sea que todavía no sale nada aquí oh perfecto eso me ayuda a tranquilizarme al salir de aquí un poco what tanta vuelta para esto nada más ok este perdón mi teclado inalámbrico hace tarugadas como ayer en ese momento ok quiero ver si la otra puerta se hauch ok bien me estoy quedando sin tiempo pero todavía me falta todavía tengo suficiente tiempo para entrar aquí espero que haya una transición o algo así y que no me salga nada de pues spoiler ok no sé qué es eso oh creo que se cerró la puerta sí se cerró la puerta ok me está temblando la pierna pero eso no lo pueden ver ok what the fuck pierna esta te queda por favor estoy tratando de hacer un video ok creo que se calmó un poco no mentira bien eso fue todo de este capítulo de esto no entra ¿por qué легко un tay no sabes hacer nada eres un idoso por qué te timen a la pierna yo que voy a saber yo soy doctor no Así que bueno, nos veré en el próximo Ok Subiré ese sonido Para que lo oigan Este, bueno Eso fue todo este capítulo Hasta luego, adiós Ok, estamos de regreso Este, perdón por mi estupidez hace rato Ah, sigamos, ahora tengo que ir a la cocina Bien, ¿de qué lado estaba? Aquí estaba la cocina, sí, aquí, no Aquí ¿Cómo? 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 Ok ¿Qué? Oh, oh, pelo Dios Alguien no se lavo las manos ¿Cuánto? ¿Qué demonios? Ah, ah, pelo Qué asqueroso No, no ¿Por qué salió esto? Ok, checaré el agua mañana Y ir a dormir Ok, guardemos de nuevo O antes de que me pase alguna estupidez ¿Cómo cerrar? ¿Qué es esto? ¿El número de veces guardamos? ¿Cuatro segundos? ¿O son las cuatro de la mañana? Ok, ya escuché algo ¿Ya escuché algo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo veían que resistía? ¿Ya fueron a torres en otra parte? Tengo el presentimiento ¿Qué? ¡Vale! ¿Qué? ¿Vale! ¡Vale! ¿Vale! de todo lo que he hecho empezando con esto porque me atoré aquí que hice para merecer esto